Al pesar que embarga a toda la familia, sobre todo los medios de comunicación de la República Dominicana y es producto de la muerte, el fallecimiento por el COVID-19 de la leyenda Willy Rodríguez, el director del medio de comunicación radial más importante de la República Dominicana. Don Willy, un veterano comunicador con grandes dotes como ser humano, comunicador, un radio difusor a carta cabal. De ahí viene lo que es el apodo de la leyenda de la radio Don Willy Rodríguez, quien a temprana edad se inició en este mundo de la radio difusión heredada por su padre y se desarrolló durante décadas en los medios de comunicación, específicamente en la radio, creando un nombre, creando un espacio que hoy definitivamente hay que reconocer que es el programa de radio más popular que existe en la República Dominicana. Don Willy inclinado también por esa sensibilidad humana y esa solidaridad que le caracterizó siempre, quien fue el creador de esos contactos, ¿verdad?, en momentos difíciles, sobre todo en desastres naturales, esa temporada ciclónica, esa programación de Semana Santa, fue idea y producción de Don Willy Rodríguez a través de la ZA101. Desde hace decenas de años, muchos, o la gran mayoría de las provincias del país, pues de alguna manera pudieron tener contacto con el país entero a través de sus programas especiales que hacía Don Willy Rodríguez. También una persona muy allegada y amiga de esta empresa del grupo Telenor y sus principales ejecutivos. Así que nosotros, como medio, como grupo Telenor también, pues nos abrimos, ¿verdad?, y le pedimos a Dios que le tenga un lugar especial reservado a Don Willy Rodríguez para recibirlo al momento de llegar. Así que, paz a los restos de Don Willy Rodríguez, quien en la noche de ayer, pues falleció aquejado y infectado por el COVID-19. Y otras complicaciones que produjo la muerte de Don Willy Rodríguez, director de la ZA101, creador y productor de lo que es el gobierno de la mañana. Así que, paz a los restos de Don Willy Rodríguez. Emanuel Tejada Díaz. Así es, Víctor, muy lamentable y triste noticia para todos los medios de comunicación y la prensa nacional. Paz al alma de Don Willy. En otro orden, Víctor, nos despertamos hoy en el pueblo dominicano con la noticia de que fue asesinado esta madrugada el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y hace aproximadamente 30 minutos, el médico Han Lancaster, haitiano, Han Lancer, informó que acaba de fallecer la primera dama a causa de las heridas recibidas durante el asalto. Es decir, falleció la primera dama de Haití y el presidente en esta madrugada. Un hecho lamentable que ocurre en nuestro país vecino y que es alarmante para todos nosotros por las implicaciones que esto pudiera ocasionar. Porque todos sabemos la inestabilidad política, social y económica que estaba viviendo Haití, sobre todo desde hace unos años para acá, donde exigían la renuncia del presidente Jovenel Moïse y su salida del poder. Este, aferrándose al mandato constitucional, convocó a elecciones libres en septiembre de este año. Es decir, estábamos a pena de dos meses de ir a elecciones en Haití y se produce este atentado. Vemos imágenes de lo que se dice que fue el momento en el que un comando de mercenarios armados entraron a la residencia del presidente, siendo aproximadamente la una de la madrugada, donde le dieron muerte a este que murió al instante. La primera dama resultó gravemente herida y murió hace aproximadamente unos 45 minutos, según informó el médico cabecera de la familia. La comunidad internacional está conternada con este hecho. El presidente Luis Abinader dispuso el cierre inmediato de la frontera y reunirse con los altos mandos de la cúpula militar en el país. Por lo que en las próximas horas esperan medidas de refuerzo para controlar una posible situación que pudiera darse en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque donde imperaba el caos y la inestabilidad, ahora puede ser que todavía sea aún peor, porque esto le deja rienda suelta y puertas abiertas a los movimientos rebeldes que eran quienes querían la salida del presidente Moïse. Entonces, un hecho lamentable. Todavía no tenemos informaciones más de allí, porque fue hace pocas horas y apenas hemos recibido algunas informaciones del gobierno haitiano en los medios nacionales por parte del primer ministro interino de Haití, quien dice que la situación está bajo control hasta ahora. Esperemos que eso no pase a mayores, ¿verdad, Víctor? Bueno, el primer ministro dice que la situación está bajo control, pues ahora en control del enemigo. En control del enemigo, porque con la muerte del presidente y la primera dama. La pareja presidencial. La pareja presidencial, correcto. Es una situación difícil y yo creo que es interesante esa decisión que toma el gobierno dominicano de estar en la frontera, porque un país que yo creo que lo único que tenía, o se puede llamar tiene como institución, es que tiene, entre comillas, un presidente de la república, pero después las instituciones en el vecino país de Haití no funcionan. Entonces, eso es muy, pero muy peligroso lo que yo me imagino que en este momento, esa reunión que se... esa decisión del gobierno dominical, pues no solamente cerrar las fronteras, sino alertar, ¿verdad?, a nuestras fuerzas armadas. Y a la población civil completa. Hay que estar alerta por la situación que vive el vecino país de Haití, que recientemente se anunció que hubieron 22 muertos en un enfrentamiento. O sea, lo que he vivido en los últimos meses, o los últimos dos años, desde el 18 hasta este momento, ha sido una situación muy, pero muy tensa y difícil en Haití. Y como decía alguien esta mañana temprano, que lo más mínimo se ve en Haití y repercute aquí en la República Dominicana. Emmanuel decía que el país se despertó con el asesinato del presidente haitiano. El mundo, el mundo despertó porque esto es un acontecimiento, ¿verdad? Internacional. Claro, un magnicidio de esa envergadura. Pero es un presidente, no importa que fuera del país más pobre del mundo. Es un presidente de la República y su esposa, que precisamente fallecen porque, así como tú señalabas, desaprehensivos o malsanos, penetran a la residencia personal del presidente y lo asesinan. Entonces, oye, pero ¿y la seguridad? ¿Qué pasó? ¿O es que también hay cierta relación para que esto sucediera? Habría que ver en las próximas horas si hubo un complot. Claro, porque es que de la única forma, o a menos, que tampoco se ha dado informaciones de que parte de la seguridad del presidente, de la casa del presidente, también lo hayan asesinado porque solamente ha trascendido la muerte del presidente como tal, ¿verdad? Como tal. No sabemos más. Por la importancia que tiene y también de la esposa. Pero asumo que para llegar hasta la habitación del presidente y asesinarlo, hubo que pasar un largo trecho por lo que... O son cómplices o son parte del grupo que penetró o... O no se ha dado la información. Correctamente. No tenemos la... Es una situación... Como le decimos, no está nada claro. Lo que se supo fue por un comunicado que dio el primer ministro y hace unos minutos el médico de la familia que habló de la muerte de la primera dama. Porque lo que sí está claro y definido es que está muerto el presidente y que está muerto la primera dama que es su esposo. Mientras tanto... Se dice, Víctor, que hablaban español y hablaban inglés los asaltantes. Eso es todo lo que se tiene de información de antemano. Y las imágenes que hemos visto, que supuestamente es cuando llega el comando de mercenarios. Y habría que ver, Víctor, quiénes estuvieron allí involucrados. Pero yo sé que eso quizás en las próximas horas... Mientras tanto, yo me imagino... Porque recuerda que en dos meses se suponía que debía haber elecciones en Haití, donde precisamente para esa fecha el mismo presidente ya fallecido había convocado una especie de referéndum con el objetivo de que él... Porque está prohibido, o sea, la condición le prohíbe que él fuese a esas elecciones de nuevo. O sea, que es una situación sumamente difícil la que... Que de hecho no se presentó como candidato. Me imagino... No, porque no podía. No podía, estaba impedido. Me imagino que en este momento la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Haití y de alguna manera hay que ir en auxilio a ver qué va a pasar en Haití a partir entonces de este momento. Porque, como yo decía, Haití, de hecho, las instituciones no funcionan. Y tal vez como institución lo único que podía tener era que contaba con un presidente de la república, fueran las condiciones que fuera, pero tenía un presidente de la república. Y hoy amanece sin que nadie que lo conduzca, bien o mal. Esto da pie a alimentar entonces a esos rebeldes que desde hace unos días venían con estas protestas y este caos que impera en Haití. Y como bien decía Víctor, hace apenas una semana que murieron 22 personas por las mismas protestas, algunas de ellas quemadas vivas. Sí, fíjate por qué estas protestas en Haití. Y aparte de la situación política, disputándose zonas de los barrios más pobres. Sí, disputándose de territorios. Sí, entonces es una situación difícil. Pero nada, esto es lo que acontece en este momento en nuestro vecino país de Haití. Mientras tanto, las fronteras están cerradas. Y usted sabe lo que significa la frontera nuestra y Haití cerrada en términos de movimiento económico. Vamos a la pausa y a regreso, pues venimos con cinco minutos en contacto con los deportes. Recuerde también que vamos a hacer contacto con nuestro amigo el licenciado Joan Fernández, quien estaremos conversando con respecto a esas informaciones, esas declaraciones que él diera a través de las redes, de que entiende que Jean Alain también debe ser investigado con respecto a la estafa de Munez. Vamos a la pausa y a regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes. ¡Gracias!